Y es un fin de año distinto, es un año distinto porque tanto el 2020 como el 2021 nos tocó en pandemia y hay que transitar esta pandemia. Creo que hoy la nueva normalidad nos trae desafíos, algunos pudimos realizar nuestra tarea, pero hay mucha gente que está buscándole la vuelta, como quien dice, buscándole la manera de reconvertirse. Esa palabrita que se utiliza mucho, pero hay que empezar a comprenderla. Por eso tengo en el estudio, le agradezco porque es una amiga de la casa, a Vanessa Graff, bioquímica de profesión, coach ontológica en orientación en focusing, ¿se dice? Focusing, sí, sí. Y terapeuta holística. Así que bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenido, yo también, en principio, porque la verdad que te miraba y digo, wow, qué ves en el agua, qué facilidad en la que hablás, cómo te moves, y yo acá con susto, con miedo. No, al contrario, vamos a hacer un ejercicio al revés, aunque el especialista sos vos, pero justamente yo trataba de que estés en el estudio para liberar esas tensiones, entrar en un momento agradable. Pero realmente hay mucha gente que con la pandemia no sabe para dónde ir. ¿Es así como lo digo? Es así. Mirá, arranco diciendo algo que me parece importante para cerrar este tema, ¿no? De esto del miedo, vamos a decir. Hay una frase que dice, con o sin miedo, hacelo igual. Así que yo estoy acá haciéndolo. Exactamente, hay que hacerlo. Y justamente la pandemia, tal vez, nos puso en ese lugar. Exactamente. Porque con o sin miedo hay que buscar alternativas. Yo siempre digo que nosotros, por suerte, pudimos seguir trabajando de lo que nos gusta, seguir haciendo nuestra tarea. Nos tuvimos que reconvertir, porque al principio lo hacía desde casa. Hoy, vacunados, con un poquito más de cuidados, lo podemos hacer en un estudio. Pero hay mucha gente que perdió el eje, que se tiene que reconvertir al 100%. ¿Y qué le dirías a ese miedo escénico, por decirlo de alguna manera, de cómo empezar a buscar herramientas para esta reconversión a nivel personal? Después vamos a ir a lo laboral. Hay algo curioso, Pablo, que es, si vos salís a hacer una entrevista a la gente y Tomás ponele 20 casos y le preguntás, ¿cómo te resultó la pandemia? O sea, ¿cómo la viviste? Realmente vas a tener muchas respuestas. ¿Y esto no te llama la atención? A mí no porque soy justamente periodista, pero hay muchas veces que en reuniones familiares le tengo que decir, ojo, que hay muchas respuestas en la gente. Porque hay gente que la pandemia le cayó bien, hay gente que le dio comodidad, pero hay mucha gente que la sacó de su lugar de confort. Exactamente. Entonces, esto es un fenómeno para mí que me llevó a investigar también, más en profundidad, ¿no? Y decir, ¿qué hay de fondo en esto? Y llegué a la conclusión de que realmente la pandemia lo que hizo en nosotros es potenciar quienes ya estábamos siendo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Aquella persona que antes de pandemia, por ejemplo, era una persona que le tenía mucho miedo, no sé, a las enfermedades, imagínate cómo cursó esto de la pandemia. O sea, lo habrá vivido como una muerte constante durante los dos años. O aquella persona que antes de pandemia también era hipocondríaca. Cualquier, no sé, dolor en la uña ya lo iba a tomar como que COVID. Tenía COVID seguro y lo iba a vivir así. Pero aquellas personas, por ejemplo, que antes de pandemia eran personas que estaban todo el tiempo intentando esto, ¿no? Reconvertirse, personas creativas, personas que querían salir siempre de la zona de confort. ¿Esta pandemia los ayudó y mucho? Porque tuvieron ese espacio. Sí, al emprendedor, al que nosotros en la jerga, al busca, le dio herramientas, le facilitó. Exactamente. Para potenciar eso que ya venía haciendo. Le dio inclusive hasta tiempo para potenciar lo que ya venía haciendo antes de pandemia. Entonces, ¿qué es lo importante acá y qué quiero rescatar? Que aquel que quiera hacer verdaderamente un desarrollo personal y conocerse un poquito más, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿quién estuve siendo yo en pandemia? ¿Quién era? ¿Esa persona deprimida? ¿Esa persona que usó todo ese tiempo, ese espacio libre que teníamos para realmente? Hay personas que en su trabajo dependiente que venían teniendo crearon algo independiente, un trabajo de forma paralela en ese tiempo en el que nadie se podía mover, no podríamos ir a ningún lado. Entonces, la pregunta es, ¿quién fui yo? Porque se potenció realmente lo que ya éramos. Y esto es importante. Si querés realmente averiguar más quién sos, ¿no? Y quién está haciendo. ¿La pandemia le dio tiempo a eso? Mirá, en realidad todo tiene que ver con un grado de conciencia. O sea, ¿qué tanto quiero yo investigar sobre lo que me sucedió? Porque aquel que realmente tiene ganas, la pandemia le dio más que suficiente de tiempo. Pero a veces uno ni se da cuenta. Está en un piloto automático y, qué sé yo, o sea, sigue en ese piloto. Entonces, la idea es poder parar y realmente hacerse esa simple pregunta. ¿Quién fui yo? ¿Fui una persona que estuvo deprimida? Una persona que... Yo te voy a contar mi caso. O sea, cuando te digo que se potencia lo que ya somos. Yo soy una persona que estoy permanentemente haciendo desafíos en la vida. La pandemia a mí, pero me lo potenció. Porque fase cero, yo vivo en un barrio, me cerraron el portón, me cerraron la barrera. Y yo estaba día y noche tratando de ver cómo salía yo. Cómo saltabas esa barrera. Exactamente, el muro de Berlín. Claro, pero estabas buscando soluciones. En vez de deprimirte y mirar hacia adentro y decir no. Exactamente, pero porque potenció, y esto te quiero decir. O sea, potenció eso que yo ya era. Yo soy desafiante, lo potenció. No es que la pandemia... Nosotros ahora entendemos como que la pandemia, bueno, mirá lo que hizo, mirá la crisis en la que me encuentro, mirá ahora lo deprimida que estoy. Pero eso no es cierto. Vos ya venías así. Lo que pasa es que lo potencia y lo hace como alevoso. Entonces lo podés ver ahora claramente. Pero antes, capaz en tu piloto automático, vos ya tenías esa tendencia de depresión o no te dabas cuenta o esas personas... Mirá, hay un caso que yo trabajo mucho en terapia, que son estas personas que antes de pandemia venían trabajando, yendo al gimnasio, yendo acá, yendo acá. O sea, no paraban, no paraban todo el tiempo. Ocupaban todos los tiempos. Ocupaban todos los tiempos. Pandemia, una depresión terrible. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué es esa depresión? Es la falta de conexión consigo mismo. O sea, ¿yo qué hago ahora? ¿Quién soy? O sea, te desconoces absolutamente. Y eso te lleva... La depresión te lleva al vacío absoluto. En donde... ¿Quién soy, no? Justamente ahí te quería hacer un alto y lo repetiste, pero quería hacer hincapié en esto. Es como que hay que entender que la pandemia nos dio ese tiempo para poder mirarnos hacia adentro, para poder decir dónde estoy parado, hacia dónde quiero llegar. Pero hay que tener la habilidad de correrse del eje y decir, quiero analizar esto. ¿Cómo se llega a eso? Exactamente. ¿Con la ayuda? ¿Cómo...? Sí, en realidad, yo siempre digo, ¿no? Que aquel que ya va y pide ayuda en terapias, o psicólogo, o alguna herramienta de ayuda, es aquel que ya quiere hacer algo distinto. Si no te nace eso, bueno, seguirás en la misma y no pasa nada. La vida te va a llevar a situaciones, sí, cada vez más extremas. Inclusive, a veces, la mayoría de las veces sucede que cuando vos no te vas escuchando, aparece una enfermedad de por medio, ¿no? Que es un llamado del alma que dice, bueno, ya está, hasta acá llegaste, empieza el cuerpo a reaccionar. Pero bueno, vamos a decir, no pasa nada. ¿Va a pasar esto de las enfermedades o va a pasar de que vas a caer en depresión? Pero bueno, es parte también de la vida, parte de los momentos, no todos estamos preparados para hacer el salto cuántico, como le digo yo, y no pasa nada. Pero convencamos que nadie se esperaba una pandemia, lo dije al inicio del programa, la verdad es que es una pandemia que, si la sabemos transitar, podemos tener oportunidades. Pero a todos nos puso en un lugar, tal vez, primero, lo dijiste vos, de encierro. Entonces, ¿me encierran o nos encerraron? ¿Qué es lo que sentimos? Pero hay algunos que nos sintieron encierro, sintieron oportunidades. Pero para sentir oportunidades hay que tener herramientas. Esas herramientas se las da un coach, ¿cómo focalizamos todo eso en alguien que nos pueda ayudar? Exactamente. Y mira, para mí, la mayor herramienta con la que vos podés contar es con el conocimiento. En el poder entender qué es lo que te está pasando cuando te pasa algo, porque todos en la vida nos van sucediendo cosas. El tema es qué hago con lo que me sucede. ¿Qué tanto le presto atención? ¿O qué tanto evado? Porque tenés dos caminos. O sentirte decir, bueno, esto acá me está molestando, me está incomodando, y voy a buscar herramientas, voy a buscar ayuda. Porque esas herramientas y esas ayudas, luego te van a dar como el conocimiento de cómo se hace para salir de esos lugares. Una vez que vos aprendiste la dinámica, la cuestión es seguir incorporando más herramientas, pero la dinámica ya la incorporaste de cómo hacer. El ejercicio ya lo tenés. Y estas herramientas sí, te las puede dar un coach, un terapeuta, el análisis, el que es autodidacta también viendo videos, de acuerdo a la situación en la que se encuentra, investigando, tenés muchos caminos. Y hoy día la tecnología en esto, la verdad que es genial. O sea, hoy no hay excusas. Lo que sí es que tenés que tener ganas. Eso es lo único que se necesita, ganas de salir de esos lugares en donde ya no quiero estar más. O me incomodo, o me... Yo siempre digo, ¿no? Es esta situación que te molesta. Esto donde te sentís que no fluís. Esto es la punta del ovillo del qué tirar para desembaranear todo lo que hay de fondo. Pero tenés que estar con ganas. Y no es un camino para cualquiera. Porque... Qué clarito lo decís, qué fácil es, pero no es para cualquiera. No es para cualquiera. Yo digo que es un camino para valientes. Sí, te lo tomo. Es un camino para valientes. Es un camino para gente que quiere superarse. Pero también viene otro desafío. Y quiero que después de la pausa lo hablemos. Porque es el desafío de lo que se viene. ¿Por qué? Ya hablamos de a nivel personal. Cuáles serían las herramientas, qué se puede hacer. Y las ganas que tiene que tener uno. Pero también el escenario, en algunos casos, te corre y habla de home office, virtualismo, equipos que están dispersos. Yo escuché por ahí a muchos que dicen, no, si yo no tengo todo el equipo y no le hablo todo el equipo, cara a cara no puedo trabajar. ¿Vamos a hablar de esos desafíos después de la pausa? Dale. Vamos, sí, sí. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces después de la pausa con Vanessa Graff y te vamos a hablar de los desafíos que nos pone hoy la pandemia y la nueva modalidad a nivel trabajo. La verdad que quisiera que el programa de hoy no se termine, pero el tiempo es tirano en la televisión, en la radio. Y tengo los últimos 10 minutos para seguir dialogando con Vanessa Graff, coach ontológico con orientación en focusing y terapeuta holística. Estábamos hablando de cómo reconvertirse en pandemia a nivel personal. Y después de la pausa le dije que íbamos a hablar de cómo empezamos a trabajar en esta nueva alternativa de home office, de virtualidad, donde se empiezan a desmarañar o empiezan a aparecer ciertos interrogantes de cómo me muevo en el nuevo formato laboral. Y ahí yo te comentaba en privado hace unos días cuáles son los problemas que uno ve o que uno siente que tiene, que se pueden solucionar en función de no tener al personal en la oficina, no tener este contacto. ¿Se puede trabajar esto en esta nueva modalidad? Sí, yo creo que se puede trabajar entendiendo el principio de esto. ¿Y cuál sería el principio? El principio de esto es entender que nosotros lo que tenemos trabajando en nuestra empresa son personas. Entonces vos podés tener una persona trabajando 8 horas en tu empresa frente a la computadora en donde vos, como empleador, pasás, lo ves y te pudo haber trabajado 1 hora. O tenés ahora la persona trabajando en su casa 8 horas que te pudo haber trabajado 1 hora también. O tenés a la persona trabajando 8 horas en la empresa 8 horas o en tu casa también 8 horas. ¿Qué te quiero decir que no pasa por ahí? Si está trabajando en la empresa o está trabajando en su casa. Entonces, ¿por dónde pasa? Pasa por entender cuáles son los dones y los talentos de esa persona para que lo ponga en pos de la empresa, para que esa persona se sienta útil, para que esa persona se sienta reconocida y después gane dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un mal concepto de pensar de que la gente va por dinero a trabajar. ¿Y por qué tenemos eso? Y porque siempre nos piden plata, ¿o no? O sea, siempre piden, quiero más aumento o consideran que ese trabajo que... Pero no la satisfacción de hacer el laboro, como se decía antes. Exactamente. O sea, la gente lo que primero va a buscar dentro de una empresa es que realmente se la reconozca y poder, como te decía antes, brindarse desde lo que más saben hacer. Y después es donde vienen los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Plata. El dinero. ¿Por qué? Porque si yo... Es una persona que inclusive te diría hasta comprendió lo que es la abundancia. Porque la abundancia es trabajar en función de lo que a mí realmente me gusta. Pero nosotros, ¿qué pasa? Te doy el ejemplo de... Yo, o sea, bueno, yo tuve un laboratorio ambiental durante 19 años. En la etapa de bioquímica. En la etapa de bioquímica. Durante los dos últimos años yo formé a todo el equipo, porque había empezado a trabajar con todas las herramientas de coaching. Y la sorpresa que yo me llevé fue increíble. Yo venía con la metodología tipo vertical que le decía a ellos qué tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, querían... No sé, yo quería fabricar una birome. Entonces, lo sentaba a fulanito y le decía, mira, fulanito, yo quiero la birome que sea de color azul, con trazo fino, con la punta roja. ¿Era la jefa verticalista? Totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo reconvertiste? Totalmente. Entonces, y le decía, para el viernes a las 3 de la tarde quiero la birome así en estas condiciones. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las veces no llegaba a la birome de esa forma, ni como la quería, ni cuando la quería. Hasta que lo invertí. Y dije, vamos a cambiar y vamos a hacerlo protagonista de la birome. Te pongo la birome como ejemplo, ¿no? Voy a ser protagonista de este proyecto. Entonces, la cosa cambió. Le dije, vení fulanito, sentate. Yo necesito una birome. ¿Cómo la harías vos? Claro, y ahí es donde vos le das la posibilidad a esa persona de usar su creatividad, de usar ese don, ese talento que tiene. Y mirá, yo Vanessa la haría, me decían, le pondría el capuchón de color este y la haría... Y yo decía, pero fíjate, y vos lo vas como acomodando, pero la idea va saliendo de ellos. Perfecto, sí. Sí, yo la haría así, 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 y te la describían todo en detalle. Muy bien. Y crees que para el viernes a las 3 lo podés tener. Sí, 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 lo puedo tener. No sabés cómo se iban. Con el gran desafío... Pero le dabas protagonismo. Le daba el protagonismo. Y le daba para que desarrolle su talento. Porque en definitiva, yo quería, o sea, yo necesitaba la birome. No importaba cómo tanto. Lo que pasa es que uno, viste, es típico jefe y demás, bueno, vos le das todas las indicaciones. Y si se va con un choclo de indicaciones, que capaz no era lo que tenía ganas de hacer, ni quería. Pero en definitiva, uno tiene que marcar objetivos dentro de la empresa. Y esos objetivos son los que se tienen que cumplir. Pero usando los dones y talentos de la gente. Y entonces vuelvo atrás y decís, lo primero es entender los conocimientos, entender la capacidad que tiene esa persona. Después protagonismo. Y por último, objetivo. Exactamente. O sea, el objetivo vos lo vas a tener como empresario, ¿no? O sea, vos vas a tener un objetivo. Sí, es el que unifica criterios para llegar justamente al objetivo, como quien dice. Exactamente. Pero hay que entender de la capacidad y del protagonismo. Tenés que entender, mira, yo entendí que siempre decía que los reactivos eran mi materia prima. Cuando yo cambié mi pensamiento y empecé a decir que mi materia prima era la gente, cambió, yo te diría, un vuelco de 99%. Un vuelco. Y entonces, Vanessa, para ir cerrando el concepto, porque tenemos cuatro minutitos, es en este modo virtual, home office, hacemos un análisis de capacidades y después empezamos a dar objetivos para que trabajen cuatro, cinco, una o dos horas. Exactamente. No importa la cantidad. El tema es los objetivos. Estamos tan centrados en el tiempo, el reloj control, la fichada, que nos perdemos de la esencia, de lo verdadero que hace a la empresa, que es la gente. Entonces, la materia prima, la calidad, ¿no? Esto que nosotros siempre venimos con el análisis de que viene al reactivo y le hacemos la calidad y todo. Hagamos en la calidad a la persona. ¿Se siente conforme? Está bien. ¿Qué necesita? La escucha, ¿no? Nosotros debemos persuadir al empleado, no manipular. Y estamos muy del lado de la manipulación, porque la manipulación que es en definitiva. Voy a hacer algo, o sea, que vos hagas, pero para mí beneficio, no para el tuyo. En cambio, la persuasión es, ¿qué necesitas vos? Pero ahí juega mucho el escuchar. Él la escucha fundamental. La escucha y que vos realmente entiendas que la persona tiene que también sentirse a gusto. O sea, hay que darle ese espacio, ¿no? De escucha. ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando acá adentro? Porque después están también, con eso evitamos mucho los radiopasillos. Como no se puede descargar, empieza, viste, que fulanito, viste, que menganito, no, no sabés lo que me hizo. Y entonces, en este nuevo, digamos, formato, donde la virtualidad juega un papel clave, porque hay empresas que están trabajando cuatro días afuera, uno adentro, tres, dos, pero hay mucha virtualidad. ¿Qué le aconsejarías a la persona de recursos humanos que tiene que rearmar el esquema de trabajo en una compañía? Yo daría los espacios para que, primero, haría capacitaciones una vez por semana, que eso va a ayudar a que la persona comprenda, ¿no? También qué es lo que hace ahí adentro. ¿Cuál es su valor agregado? O sea, que son herramientas que, en definitiva, se va a llevar para toda la vida trabajando ahí, ¿no? Entonces, le daría una concientización de qué hace ese empleado ahí adentro. Eso lo lograría con capacitaciones. Y después, sí le daría a cada persona un espacio en donde pueda decir qué le pasa. O sea, que pueda hablar. Porque hablando es donde se construye todo de nuevo. Hablando es donde realmente podemos, inclusive hasta a veces, reubicar. Capaz que no era para ese puesto. Capaz que era para otro. Le damos la posibilidad. Y yo te puedo asegurar que dándole la capacidad, o sea, la capacidad de escucha en este caso, ¿no? Y, bueno, estando nosotros a predisposición también de ellos, de las necesidades, cambia todo mucho. Justamente se me venía a la cabeza, ¿no? Cambia todo mucho. Pero escucho mucho a queja o mucho comentario, mucho su mucha conectividad. ¿No gobia eso hoy? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno se tiene que ir adaptando también a eso y es parte. El tema es, bueno, ¿qué puedo hacer yo dentro de esto que me toca? O sea, ¿cómo lo modifico? Y eso te lo va a dar la persona también. A ver, ¿cómo podemos hacer con esto? Claro, pero volvemos de vuelta a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Te lo va a dar la persona. O sea, la persona te va a dar la solución. Nosotros queremos que nosotros como jefes, como supervisores, tenemos que resolver todo. Y yo te digo, lo que te resuelve en todo es la gente. Viste en la tecla y gracias por reconocer a la gente. Vanessa, ¿dónde se te puede contactar o dónde se puede llegar hacia Vanessa Graff? Arroba Graff Vanessa es mi Instagram y la página es triple W Vanessa Graff. Bueno, esta ha sido la única visita en el 2021. Ojalá en el 2022 te podamos tener más seguidos y entender por dónde pasa todo lo que es los nuevos recursos en materia justamente de recursos humanos. Bueno, un placer, muchas gracias. Y para la próxima seguramente estoy más tranquila. No se notó, la verdad. Yo traté de utilizar la herramienta que vos decís, escucharte y empezar a sacar conocimientos para que podamos compartirlos con la gente. Así que, buenas fiestas. Bueno, igualmente. Y era Vanessa Graff en el estudio. Gracias. 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 Gracias.